Les agradecemos por su compañía y lo habíamos anunciado, está con nosotros Leslie Rivera, Animalistas Unidos, ella pertenece justamente a este grupo de activistas porque están denunciando, pero es un hecho que no viene desde hoy, sino que ya hace mucho tiempo. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Sí, la verdad que este hecho no es de recién, esto ya viene de tiempo y no podemos hacernos los de la vista gorda. Es por ello que todos los animalistas de distintos grupos nos hemos unido para acabar con esta situación. ¿Por qué? Porque este hecho viene de tiempo. Nos sentimos utilizados por las personas que están trabajando ahí dentro, que se dicen ser animalistas, que se dicen ser nuestra voz, que son los que supuestamente nos están representando, pero que ellos ya vienen sabiendo este tema y que ahora, porque se da el despido de dos funcionarios, vienen a decir, no, vuelven a matar, no estaban matando perros. Cuando se sabe de que estaba en la infraestructura de hace más de dos meses, que ya venían matando, que incluso vecinos de la zona de donde se encuentra el albergue, denunciaron esto. Y ustedes han ido personalmente al albergue municipal, hace mucho tiempo ya, ¿no? Sí, exactamente, estuvimos en otra protesta, fue ahí donde, inclusive yo estaba encabezando esa protesta junto con los vecinos indignados, porque se prometió un albergue, se prometió un centro veterinario que sería para dar vidas, que sería para atender, pero en ese lugar no están atendiendo, simplemente salen a la casa de animales inocentes, porque son inocentes, el hecho de que no tengan un hogar, una familia, una acogida, son inocentes. Leslie, ¿en qué condiciones está este albergue municipal? Con decirle que no tienen ni el techo para resguardar los cániles que tienen ahí adentro, solo se dedican a matar, lo peor es que ni siquiera le dan una muerte digna, una eustanasia que corresponda, le ponen directo el cloruro de sodio que viene a ser la sal al corazón, eso los hace orinarse de dolor, los retuerce, entonces esta matanza que está habiendo, está acabando con los animalitos. Esto es muy grave, ¿no? Y además porque los animalitos están sufriendo en este caso, como la denuncia que ustedes realizan. Ustedes han tenido la oportunidad de acercarse, de hablar con los funcionarios, las autoridades municipales, ¿qué respuestas han tenido? No, no responden y como siempre, la presidenta de ese albergue, que es la señora América López Vilca, nunca da la cara, nunca da la cara, pero nosotros lo que estamos pidiendo es que la ley 700, que es a nivel nacional, donde también está incluida en el código penal, el biocidio, estamos hablando de un biocidio, por Dios, estos funcionarios públicos están matando a trochimochi, entonces no podemos nosotros decir que está todo normal, no. Si hay epidemia de rabia, se supone que siguen un protocolo, que siguen días de observación, de 7 a 15 días, ¿dónde están esos protocolos? Se están olvidando, no están cumpliendo la ley, no solo la ley nacional, también está la ley municipal 037. ¿Qué pasa? Nosotros pedimos a las autoridades competentes, por ejemplo, la presidenta del consejo, ella no puede hacerse de la vista gorda, sabe lo que está pasando. Leslie, ustedes han tenido la oportunidad de hacer algún tipo de verificación en este lugar, han ingresado, se han dado cuenta de la situación que está pasando. El día antes de ayer fueron varios animalistas, a ver, no dan desate, no quieren dar desate de animales, ayer, si no me equivoco, fue el dueño de un perrito que había dejado con sarna. Sí, lo mostramos justamente en una nota. Exactamente, no hay el perro, están cazando a trochimochi, sin importarles que tenga collar, que tenga dueños, y los matan directamente, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso es un biocidio y es agravado, tiene cárcel de 2 a 5 años, entonces, pedimos que la señora Angélica Sosa tome cartas en el asunto, porque esto está de magia. Leslie, ¿tienen ustedes la información de cuántos perros hay en estos momentos en el albergue municipal? No dejan pasar al área donde matan a los perros, pero sí, tenemos imágenes y pruebas contundentes, audios, tenemos también las imágenes donde muestran el frigorífico, ¿qué hacen con esa carne? Leslie, cuando usted nos dice que hay un área donde matan a los perros, ¿de qué estamos hablando? ¿de que hay un cuarto donde ahí sacrifican a los perros? Exactamente. ¿En qué condiciones? No dejan pasar, está todo pegado. ¿Cómo tienen ese tipo de información ustedes, que existiría un área para matar a los perros? Porque hay una persona de ahí adentro que está pasando la información, una persona que trabaja ahí adentro que está diciendo cómo es que lo matan, y ahí, como ven en las imágenes, se ve cómo meten en el frigorífico. ¿Qué están haciendo? ¿Estaremos hablando de una venta de carne de perro, quizá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están escondiendo esa carne hasta que llegue al camión de basura? ¿Qué piensan hacer ustedes, Leslie, ahora como activista de los animales? ¿Están convocando una marcha? ¿Quieren presentar una denuncia formal ante las autoridades? Exactamente. Nosotros estamos asociados, siempre estuvimos, hay más de tres abogados animalistas que nos apoyan, que estamos viendo la parte legal, porque tenemos que denunciar este biocidio. Vamos a denunciarlo. Entonces, se viene también la gran marcha, como decía, este día viernes a las 7 de la noche, en la plazuela del estudiante, hacia la plaza 24 de septiembre. ¿A quiénes se convoca? ¿A quiénes tienen que participar en esta marcha? ¿Y por qué? Todos los activistas, animalistas, grupos, usted que ama a su animalito, usted que respeta la vida de los animales, está imitado, puede asistir, porque esto tiene que cesar. Sonosis no puede continuar en un lugar que fue determinado para dar vida. Entonces, sabemos, somos conscientes los animalistas, que tiene que existir el centro de rabia, pues no, pero se tiene que seguir el protocolo y, más que todo, que Angélica Sosa, la arquitecta, cumpla con el centro de albergue. Esta es una marcha que se va a denominar, si a la vida, no a la muerte, y será desde la plazuela del estudiante, ¿a partir de qué hora, Lesslie? A partir de las 7 de la noche. Otra cosa, un dato muy importante, que muchos me estuvieron preguntando en las redes, por favor. Esta marcha que estamos convocando, somos todos los grupos animalistas de Santa Cruz. Al ver esta noticia tan alarmante, no tiene nada que ver los funcionarios públicos que trabajan ahí. Han sido despedidos y ahora nos quieren utilizar de puente. No estamos nosotros aliados, ni tenemos nada de pacto con ninguno de los cuatro que trabajan ahí. Ni la presidenta del albergue que viene a ser la señora América López Vilca, ni la jefa jurídica que viene a ser la doctora Ibex Flores, ni tampoco los de Bienestar y Control Social que viene a ser el señor Luis Alberto Sánchez ni Laura Garbizzo. Bien, Lesslie, queremos agradecerle su presencia esta mañana. Daremos seguimiento a la información porque también tenemos entendido que muchas denuncias se están dando mediante las redes sociales y fotografías también que se están difundiendo. Gracias por venir esta mañana. Nosotros vamos a continuar con más.